¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games y sean bienvenidos a Escapa de la juguetería del señor Funi y dice así, bienvenido a tu primer turno de noche en la tienda de juguetes, muy bien vamos, o como avanzo aquí, a ver tengo que, ahí está ya aprendí a avanzar es su trabajo como agente de seguridad para asegurarse de que nadie robe el lugar, vale si escuchas algún ruido, échale un vistazo también, asegúrate de mantener la energía apagada ya que puede causar problemas, asegúrate de mantener la energía apagada, como que, no creo, no, vamos está bastante oscuro aquí, puedo usar mi linterna para ver mejor, toca la herramienta linterna para equipar la linterna ya la equipé desde el principio, aquí, vamos he encendido la energía algo se escucha pero no sabemos que es lo que, lo que, lo que sucede así que vamos a averiguarlo oh, se ha caído eso ¿qué? ¿dónde se ha ido el señor Funi? Funi Dummy, ok vamos a averiguarlo, lo averiguaremos jajajaja ah, ahí están los pasos ok eh, vamos me dañé, me dañé vamos, bien, pase perfecto ahora vamos aquí bien ¿tengo la luz encendida? no, sí, 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 la tengo encendida vamos bien, 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 bien bueno, avanzamos bien perfecto eh, vamos debe ser temporal así que avanzamos rápido bien ok, subimos por aquí de momento tranquilo ah, aquí hay otro jugador muy bien avanzamos eh, ¿qué ha pasado con las luces? puedo escuchar algo a la distancia dice muy bien hay que ver yo me voy por aquí vámonos escucho pasos escucho pasos se escuchan pasos no puede ser yo me voy, yo me voy vámonos madre mía creo que debe ser Funi, ¿no? lo escucho cada vez más cerca vámonos vámonos ¿dónde estará el señor Funi? no quiero ni verlo no quiero ni verlo vámonos vámonos ¿dónde está? eh, unas flechas vamos muy bien salida perfecto encontré la salida muy bien eh, aquí hay otro sigamos jugando muy bien perfecto vamos por acá aquí nomás aquí hay trampa aquí hay trampa eso saltamos perfecto y seguimos avanzando muy bien por aquí bien uh, se mueve se mueve espera, espera avanzamos aquí y bien perfecto y vamos eh, eh, eh vamos bien, perfecto juego divertido dice ah, como el juego del calamar este este es un juego de luz roja luz verde espera, espera, espera vamos estamos en verde estamos en verde bien luz roja luz roja luz roja luz verde vamos bien luz roja muy bien luz verde vamos uy se me hubiera ganado la ambición ahí, eh vamos vamos bien vamos bien vamos bien muchachos vamos bien ok sabes que he visto que casi no siento que no tiene volumen en este juego, eh tiene muy poco volumen o puedo configurarlo déjenme configurarlo aquí a ver que tal muy bien, muy bien creo que ahora sí ya tengo ya el volumen si, ahora se escucha mejor ok vamos perfecto ah me morí jajajajajajajajaja no, no, gracias no quiero comprar nada ok empezamos de nuevo muy bien eh vamos por aquí por aquí por allá aquí solo que tengo que hacer saltar o salto aquí o donde Saltaré aquí, vamos, bien Y nos vamos por aquí Y se puede por abajo, bien Bien, 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 lo logramos, perfecto Vamos Ok Con volumen jugamos mejor Bien Con volumen jugamos mejor Muy bien, avanzamos Mira, es un juego de supervivencia Lo que tendremos que hacer Es que, evadir al robot gigante Para Y, o, escalando Esos bloques Ok, cuáles, esos bloques de ahí Ok, aquí tenemos, necesitas una mano Dice, no gracias, no gracias Vamos a A ver 3, 2, 1 Bueno Lugar Llegar a un lugar seguro Ok Intento subir Vamos Sube Sube Intento subir más Puedo subir, bien Puedo subir más No, que me he caído Madre mía No, 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 no Ahora me tengo que escapar Uy, ahí viene, ahí viene Y es más rápido que yo, es más rápido que yo Métete aquí Vale, esto lo detiene Lo suele detener Tengo que sobrevivir ese tiempo que está ahí Ok Vale, pero tengo que redireccionarlo bien A manera que Se desgaste No, 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 no No se está desgastando nada Me tengo que ir rápido al otro Vamos Desapareció, sobrevivimos Sobreviviste Dice, muy bien Vale, se está poniendo mejor Cada vez Conforme avanzamos Se está poniendo mejor Y ya ¿Qué pasa? ¡Nos caemos! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón si los Si los dejé sordos Saltamos Muy bien Ahora sí Bien Ábrete Sésamo ¿Y esto qué es? Ok Al parecer Está realmente oscuro En este lugar de la casa ¿No? O algo así Espero que todo esté bien Debo usar Sí Mi linterna ¿No? Pues ya la estoy usando Amigo mío Ya la estoy usando Ok Madre mía Aquí se viene el provecho ¿Qué dices? A ver ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Vale Tengo que estar Escapando del Mr. Funny Mr. Funny Mr. Funny Hola Mr. Funny ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver Mr. Funny Eh, eh, eh Subamos, subamos, subamos ¡Ah! Flechas, flechas Vámonos, vámonos, vámonos Como a lo Poppy Playtime ¿No? Ja, ja Muy bien Ahora qué ¿Subimos? Muy bien Subimos Y tenemos ¿Qué dices? Bien Vamos Perfecto Uy, casi que no llego, eh Sé que tengo que acelerar bastante Bien Vamos Alejaré lo más que pueda la cámara Perfecto Para que así se ve Espera, espera Que tampoco es que tenga un dominio total de todo esto, eh Vamos Bien Bien Perfecto Perfecto Vamos 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 Bien Perfecto Bien No quiero caerme porque probablemente te haga repetir desde el principio Vamos Bien Perfecto Perfecto Paró Ok Tenemos que subir por aquí entonces Y ya no me ha topado a nadie más, eh No me ha topado a nadie más ¿Será que soy el único que llegó hasta aquí? Muy bien Ah Ok Una tubería amarilla Eh ¿A dónde llevará, no? ¿A dónde llevará? Vamos a ver Voy a acercar más Como por aquí, no Ese es el No, no Por ahí Ahí creo que se ve bien Vamos Caemos Como Mario Bros Ah, sí Eh, gracioso correr Bueno Ah, saltamos alto Muy bien Va, vamos Debería apagar Madre mía, ahí viene No me da chance apagarla Ah, bien Puedo apagar la linterna porque se ve feo Vamos Ah, sirve para espantarlo Muy bien Vamos Subiendo Uy No me esperaba eso Vamos Vamos Bien Perfecto Vamos Está justo O sea que Un atraso mío y perdemos Un atraso mío y perdemos Un atraso mío y perdemos Madre mía Qué nivel de concentración Uy Si no hubiera saltado ahí Caemos Espero que sí tenía que caer Bien Bien Eh, este lugar Está loco Eh, dónde Dónde estoy O algo así, no A ver Eh Este lugar Es que hay como una pesadilla Algo así O no sé Algo así Eh Encendemos luces De nuevo Por si acaso Nos quedamos sin luz Subir no creo Pero avanzar aquí No Yo creo que tengo que activar Algo Aquí arriba No Pero madre mía No te caigas Pero puedo subir desde aquí Saltamos y ahí Perfecto Saltamos y ahí Perfecto Muy bien Subimos Y será por acá Ok Vale Uf Parkour Parkour Si caemos Morimos Obvio 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 No gracias No y desde el principio O sea que El temor No es Caerte El temor es Repetir desde el principio Porque Eh Pues Luz Perfecto Porque no La La pereza La pereza de volver a repetir otra vez A ver vamos Bien Los saltos tienen que ser Milimétricos Sabes Pero creo que ya tengo el truco Creo que ya tengo el truco Vale Y por el miedo a repetir Es que uno va despacio aquí Si no uno fuera rápido Si uno Si el checkpoint fuera exactamente Digamos que muero aquí Y vuelvo a aparecer aquí Al instante Uno juega rápido Y se arriesga Y salto hasta allá Y todo Pero no No Ay Pero como el miedo a repetir Es 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 con lo que juegan contigo aquí En este tipo de niveles Vamos Bien Espero que aquí sea el checkpoint Te imaginas que muero aquí Y Madre mía Que dices Y estos muertos Bueno Experimentámoslo Hola muertos Que tal Como estáis Madre mía No puede ser No Por llevármela De valiente No Dios Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba La verdad Sabía que Dijo Porque se podrá pasar por ahí Y porque ahí no De hecho Se ve como una cabeza O quizá la mano Fue Bueno Segundo susto No se puede chicos Ok La mano es la que Oh No hay que tocar No hay que tocarlos a ellos Tengo el volumen a tope No puede ser Vale No me importa Yo paso Aquí Y sin tocar la mano Vamos No tenía que tocar nada Yo me voy Yo quiero salir de aquí Yo no quiero ver si En ese túnel se podía pasar Vamos Ok Juego divertido Dice Bueno Espero que sea divertido Y no de miedo Por favor espera Mira esas plataformas Ok Si Las miramos Necesitamos Que Evitar Que 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 Caernos ahí No En las plataformas Vamos Y se está caiendo todo Vamos A velocidad Se va a caer ¿Cuál? ¿Cuál se cae? ¿Las de qué color se cae? Ok ¿Cómo sobrevivimos? A esto ¿Cómo sobrevivimos a esto? Uy 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 Cuidado ¿Cómo sobrevivimos a esto? Uy Cuidado Que creo que Lo vamos a lamentar Espera No Aquí Vamos rápido Aquí Ahora Ya Sobrevivimos Bien 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 Vamos 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 Salida Perfecto Ok ¿Y ahora que toca? Hay que subir al tren Lo peor de todo es que Somos muchos jugando Creo yo Y Estoy solo Pocos son los que llegan Hasta acá Ah Por favor Tres crimen Así no Puedo Puedo ver Ah si Puedo ver así Es mejor ¿No? Ok ¿Qué nos espera? No lo sabemos Morimos ¿Cierto? ¿Qué dices? Menudo accidente laboral este Dios Ok Creo que es por acá Pero no voy a poder pasar Oh si 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 ¿Qué es esto? Es para comprar Me imagino Yo ¿Qué dices? Nos tenemos que enfrentar a eso ¿Lo puedo tomar? Eh ¿Te gustaría Por 10? No 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 Es que Yo creo que es con Rubux Veamos si es con Rubux Es con Rubux No Y yo quiero pasarlo legal Sin trampa ¿Qué dices? O sea ¿Me tengo que enfrentar a él? Bueno Y la salida está allá Ah Podemos analizar su patrón Espera 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 A ver Él Va a estar girando Ok Muy bien Va a estar girando Y Eh Cada cierto tiempo va Perdón conmigo eso Ok Decía que cada 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 cierto tiempo va a estar girando Yo salté Yo no sé Ah Ah Ahí me Es el veneno ¿Cómo disparo? Amigo mío Y corro rápido ¿No? Amigo mío Uy 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 ¿Puedo correr a la salida? Oh No me digas que es el jefe final Y no puedo salir Vamos Sal Sal No Tengo que derrotarlo Pero yo no sé cómo Oh Ok Vale Por eso aquí entre todos Tendríamos que haberlo derrotado Ah Que me daña Espera Pero si él se viene No le hace daño el veneno No le hace daño el veneno Madre mía Uy Mira que Tenerme que enfrentar yo solo a esto No sé si El daño es compartido Y cada quien tiene que bajarle Su propia barra O todos compartimos la misma barra Cuidado Es mejor tenerlo cerca Porque ahí no me daña la No me daña la El rayo láser Bien Le tenemos una Espera No te vayas tan lejos Ok Porque lejos Es donde Donde él Ay no tan lejos No tan lejos No tan lejos Vale 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 Destruy otra Destruy otra Ay No tan lejos De él La clave No ir tan lejos De él No tan lejos No tan lejos No tan lejos Porque el ángulo De su rayo láser Tiene punto ciego Lo único que sé es que Bueno Si le disparo al centro Le mata su vida Valga la redundancia Le bajo la vida Mejor dicho La principal Las verdes Solo es para Hacerlo más lento Paciencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay otro? Escuché doble Ya no le bajo Ya no le bajo vida Casi ¿Quién le está disparando? Vamos Espera Le voy a cambiar de ángulo Voy a cambiarle de ángulo Y aquí ya tengo mejor ángulo Para Destruzarle Ah Uy No No me voy para acá Bien le estoy Bien le estoy Bien Creo que si le estoy bajando vida Pero es muy poco Vamos Paciencia ¿Sabes cuál es aquí el miedo? Es que el miedo no es que te mate El miedo es tener que repetir todo Otra vez desde el principio Ese es el verdadero miedo Vamos Vamos Perfecto Vale Salida Vamos Si porque imagínate que Yo ya tenía poca vida Y me mate ahí accidentalmente O me caiga en el veneno Y muera Madre Y repetir todo Ok Voy con bazooka y todo Perfecto Y Ahora que Este ¿Qué es esto? Jump speed Obviamente Todo eso es con rubux Todo eso es con rubux Evidentemente Así que avanzamos ¿Qué pasó? Escape de la pizzería Ah Evoluciona A otro juego Ese era el jefe final Ganamos Y nos envía A un siguiente juego Ok Oh Y ahora es con él Bueno 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 Si les interesa Lo podemos jugar Pero eso será En un siguiente gameplay Así que Si quieren que lo juguemos Denle Muchos likes A este video Y si veo que lo apoyan mucho Pues continuaré Traiendo este tipo de juegos Al canal Y si no Pues ya nos vemos En un diferente gameplay Y nada Pues gracias por darle play A mi gameplay Bye